El pasado domingo 4 de agosto, durante la segunda gala de eliminación de la Casa de los Famosos, ocurrió la primera sorpresa del programa. Shannick Berman, considerada una de las favoritas para ganar, fue la participante eliminada. La periodista de espectáculos experimentó un momento incómodo al salir del reality cuando el público no la respaldó como ella esperaba. Al salir de la Casa de los Famosos, Shannick se subió al auto que la llevaría con los conductores del programa, incluyendo a Galilea Montijo, para dar sus primeras declaraciones. Sin embargo, el chofer del auto parecía nervioso, tratando en seco y arrancando de manera brusca, lo que provocó que Shannick se moviera de forma incómoda. El incidente, aunque breve, fue transmitido en vivo y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando múltiples comentarios. Algunos de los comentarios más destacados en las redes sociales incluyeron, casi se le cae la mollera, al de Dee tampoco le caía bien y yo creo que era el primer día del chofer. Tras el viaje en auto, Shannick se volvió tendencia en Twitter por sus declaraciones en contra de Mario Besares, a quien acusó de ser hipócrita y mala persona. Además, aseguró que Besares es el único compañero al que no extrañará de toda la casa. Estos comentarios generaron un gran revuelo entre los seguidores del programa, marcando una salida memorable para la periodista de espectáculos. Gracias. 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 Gracias.